qué tal amigos aquí su compa el mero mero game passer y continuamos con el logro diario táctil número 42 para reclamar los 50 puntos de la tarea gana un logro en game pass recuerda que estos logros puedes desbloquearlos jugando desde la nube usando tu teléfono y su función táctil en la descripción y en el comentario fijado les dejo una lista de reproducción con todos los logros táctil hasta hoy y otra con el logro diario normal vamos a continuar con los logros fáciles y rápido de space line from the far out la vez pasada desbloqueamos el logro de pasar el tutorial si no has visto ese vídeo te lo voy a dejar en la descripción verdad también primero que las listas de producción para que te vayas a hacer ese logro primero antes que éste va este obviamente tienes que pasar el primero el tutorial vamos a darle aquí en jugar en local y vamos a ir a cargar nuestra partida ok ya estamos aquí en el juego lo que vamos a hacer es salir vamos a ir hacia nuestra nave quiero dar otro consejito no necesitamos ya consejos ya somos expertos después de este tutorial vámonos al nave aunque nos van a decir que dejamos el trayecto vamos a elegir más el primero obviamente va a que es el más este fácil o más próximo vamos claro que sí y ya estamos de camino vamos a primero que nada aquí nos va a decir sobre el humor o la urgencia de nuestros pasajeros este usted les puede tocar uno diferente no siempre como a mí vamos a ver primero vamos a poner primero hacia arriba la la el radar y ya sabemos ahí este hacia dónde podemos más o menos ponernos un poquito a la se arriba dijimos nos salimos y vamos a guiar un poquito hacia la derecha a ésta nos salimos primero que nada hay que poner el a esta madre el un poquito más a la derecha un poquito a ésta un poquito a ésta aquí está ya vamos llegando llegar a nuestra primera base nos va a dar el logro a ésta o terminar nuestro primer trayecto va ahí está, ya llegamos muy bien, ahí está el logro del día de hoy amigos, primer día de completar nuestra primera trayecto ahí está vamos a esperar a que guarde antes de irnos vamos a ver el siguiente siguiente y llegamos espero este video les guste espero este logro les sirva por favor ya saben su grandioso like si así lo fue déjenme cualquier pregunta o comentario porque les voy a responder a todos puedes apoyar mi canal con una aportación económica si me dejas un super gracias es el corazoncito que está ahí a un lado de like y dislike te voy a agradecer mucho esa aportación va a ayudar a traer más y mejor contenido, también te puedes suscribir si no estás suscrito para que mi canal siga creciendo y así podamos llegar a mucha más gente mañana vamos a buscar otro logro de este juego más fácil todavía que este así que no se pierdan el logro del día de táctil, del día de mañana soy su compañero que pasaron los quiero un chingo los voy a ver el rato con más logros más puntos rewards y más juegos de Game Pass más muy muy más ges